Sí, ¿verdad? Sí Ok Mira, no ve si la coge el boss, se bufea y pega más duro Se bufea, ¿no? Sí, se enoja Adiós Sí, sí, sí. Bien la nube Nubesita Conmigo, conmigo La nube en los hats Si ya se los comieron La nube en los hats Buena pan con piña con esos heals Si, hace mucho La regeneración en masa Es una cosa que cura demasiado Buena pan con piña Estoy viendo ahí tus heals El healing es bien bueno en el UI Si, si, está muy bien Eso es lo que necesitamos allá en los animalitos Eso Viene el Full Esperen, esperen, yo los llevo a la nube One shot Listo Yo me quedo con Groobies Los que son de rango Caracolito Interrupción sobre el Basilisco Y el otro Paladín Por favor Interrupción al Basilisco No fue interrupción No fue interrupción Aléjenme al Basilisco Nube Viene nube Ahí viene la nube No se lo, eso Eso, 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 eso Igual me petrifico Ya voy Me murió Me murió a Triana Tenía los absensivos Todo el daño al boss Al fin Al fin controlaron al Basilisco Genial Ahí era un bar de revs a Triana y que subió Si Yo sabía que Ya sabía que iba a por ir Por eso Me tiré piedra Jajaja Alejen 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 la nube del boss Chicos No, no, no Viste que fácil Con un poquito más de healing Cae, cae, cae Cae ya, clean Tanqueamos acá Tanqueamos acá Al lado Ya, voy Recuerda de mover el boss cuando sale la nubecita en el suelo Si Ya, peguenle Hats, hats, hats Ahí voy Piso, piso los hats Caracolito pendiente para el próximo Caracolito acércate Acércate y pon el piso Ahora Listo Pueden ir Queda un hat, creo Me muevo Esto es panco mío, bro Panco mío Eso es, muchachos Igual, la misma coordinación con el piso Más dots, por favor Vamos por dots No toquen lo verde 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 Malo A ver, este la mana, bro Ja, 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 ja Dale pelante, dale pelante Si, la mana en el cielo, anda Bueno, están cogiendo casi daño Imagínate si están haciendo la mecánica bien ¡Vamos, Triani! ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátenlo! ¡No importa! ¡Listo! ¡GG! ¡Mua madre! ¡Eso sí es clean! ¡Ves, ma! ¡Vamos! El que se muera se la coma a Jorlet ¡Correcto! ¡Ahora va y me la cojo! ¡Vamos, Jape! ¡Mira! ¡Lo tiró al espacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! 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 ¡No quieren matarnos! ¡Nos quieren! ¡Pasa que le está lanzando puro a tu público! ¡Ya chicos! ¡Peguen más duro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡La cámara muy para atrás! ¡Se les da la mierda ya! ¡Se sale del... del área! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Increíble! ¡Increíble! Seguen los healers y les pega la garra ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¡Buena! Muy bien ¿La carga? ¿A Hexa? ¿Le pegó a Hexa? Ahora sí, quémelo Muy bien ¡Estás clean! Ok, todos en posiciones Peguen Ok, no tienen que hacer nada Oye, para que no te salen, móvanse para el otro lado para que pueda pegar Y... A ver, no lo hicieron Te cuento que desde aquí no puedo pegar ¿No puedes pegar? No, tuve que salir posible y... Ya, de aquí ¿Posiciones todo? Esa, esperar, pegate un poquito a donde me Eh... tengo rango Ok Hasta el medio Está bien, está bien Un poquito por acá... Hispania Para que no te agarre el rayo y le pueda pegar Sí, creo Sí, creo Contigo Koyi Koyi No... Sigrid Ten cuidado con esos movimientos, están haciendo muchos saltitos y ten cuidadito Ten cuidado con los movimientos del personaje Ok Juego, no queremos que la mecánica se altera Ve ahí que lo tiene Sigrid Tú y yo debemos estar pegados con Jordan Hispania Para que le pueda pegar desde el otro lado, ¿sabes? Enfocase ahí en el daño ahí, dale Ya Voy a explotar, cuidado Quemen al boss muchachos Vamos, usen toda la porquería que tienen Ya lo voy a pegar, traíle, traíle Ya, ya se muere, ya Clean Listo Clean Healers conmigo Healers al medio Me interrumpí Huevo, huevo, huevo Breath, breath Muévete Aliento, aliento Aliento Puedes usar el botón Puedes usar el botón si quieres para el compilla Si, dale, voy Viene la oveja, cuidado Es decir, que hay que interrumpir Target change Ya, paren el daño con oveja Repartan ardilla y gallina Paren oveja Breath Aliento Aliento Suban a Yordal Suban a Yordal Es el que hay que interrumpir Sí Con la ardilla Eh, aleja al dragón de la oveja Windmaker Le estás haciendo daño a todo el mundo Target change, change Aumenten daño en gallina Atleta Me mata el dragón Aliento 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 Target change Huevo Huevo Verga Me mata el dragón Aliento 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 Aumenten daño en ardilla y gallina Uy, necesito healing Necesito healing ya Dragón recalentado Dragón, daño dragón Si pueden voltear a dragón No le pegue nadie a oveja Nadie le pegue a oveja Nada, tú usa los botones si puede Botones, botones healers Paren daño a dragón Aliento atrás Paren daño a dragón, huevo atrás Ay, huevo atrás Huevo atrás, huevo atrás Nadie le pega a dragón Repartan entre oveja y ardilla Nadie le pega a dragón Nada más yo ahí El tanque Bref, aliento Dragón en 25 muchachos Paren todo daño a dragón Huevo, huevo, huevo Killers, focus en mi por favor Me to' yo vigil Me to' yo vigil Ya, huy, huy, huy Me estoy quedando sin mana Aliento Aliento Verga, estoy en 900 de vida Decimar Botón, botón, botón Tan culao Esa piedra de brujo que te vi Poten, culo, todo Posión también de salud Ahora vamos a usar botón No le pego oveja Aliento Aliento Todo el daño a la oveja, todo el daño a la oveja Todo el daño a la oveja Juego Oveja, 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 oveja Vamos, vamos Haga mierda su oveja Aliento Los rangos, pero Gallina, 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 gallina Ya se muere oveja En 4 Gallina Gallina Listo Coge, coge Váyase, 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 váyase 4 3 2 1 You servers No me can is mine Si, hay el Wilkauna que marca quien tiene el C 5 4 3 2 1 Cuidado con la oveja Cuidado con la oveja Es que está la oveja Cuidado con la oveja Cuidado 1 1 Voy a 6 Corremos No me quiten el agro No me quiten el agro, brother Chuta Lo siento, déjenmelo a mi, necesito recuperarme, ¿no? Ahí estamos Ya, queda el boss No tengo marcas, no tengo marcas, estoy bien 6 6 6 Me lo vi Toma Botón 6 Windmaker conmigo Estoy aquí, tú me avisas No, no, no Sí Ya, déjenmelo a mi Dale, tómalo Tómalo ahí Windman Eso Cuidado, chicos DPS, es que esperar ¿Dónde lo llevas, Windmaker? ¿Dónde lo llevas, Windmaker? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí ya no me hay? Ya Ah, ya, super ¿Cómo estás, The Stacks? 3 Cuidado Mierda Mierda ¿Qué mierda pasó ahí? Quietos Eso Quietos ahí Tres ¿Botón 3? Voy, voy Voy, voy Lo siguiente voy yo 6 Yo Usen FAP Usen Free Action Tres Yo voy Suben a Jordan Suben a Jordan Bojan 72, chicos Vamos Botón 4 4 4 4 6 Yo 8% de daño, chicos Un poco más No me van a quitar el agro Así que vamos, Collido Dale No, no No me van a matar Cúbreme, cúbreme, cúbreme Yo te quité el agro Te quité el agro, te quité el agro Ya 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 pasen a fase Pase fase, gasten daño Vamos Listo, juren todo Todos juran, todos juran Todos juran, todos juran Todos juran Te quité el agro por si acaso, oíste Bien hecho Bien hecho, bien hecho Excelente Interrupts, Collido Momento de brillar Si me hace parrio, fallo, voy a decir Interrupt Y Y lo hace Eh El Sigrid 6 No No estoy yo No estoy yo El próximo caracolito Interrupt Interrupt Buena Bien, bien Suban a Jordal Tengo un veneno raro encima Yo estoy cerca, mío, mío Estoy cerca Ya, pan con piña, quítamelo Eh No, no me deja No me deja Otra vez 5, otra vez 5 Alguien 5 5 5 Botones, botones es lo que importa Buen Interrupt 1 Yo, yo, yo Botón, dale Suban a Jordalito Suban a Jordalito Suban a Jordalito 6 Seis Te voy Interrupt, interrupt Tres 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 Man Cool P suiv �es No se mueven todas Esperen Puede que tirenle de fuego ¿Vacuelet? Bomba, bomba bomba No, no, no Short Corro, corro a puerta, corro a puerta, corro a puerta No tengo stacks, no tengo stacks, estoy bien Pendiente Wimaker Ok, avísame Interrupto Interrupto, interrupto Eso Suban a Jordan Uno Uno Guay, 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 guay Wimaker Suban a Wimaker Suban a Wimaker Ya Guay, ya voy, ya están lejísimos Te lo puedo quitar Wimaker, estoy libre, estoy clean Dale Voy Uno Suban a Jordan Suban a Jordan nada más Ay Ay Hijo Me tiro para dentro 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 15